ok este es el vídeo número 213 del curso de proyectos de software seguimos adelante seguimos aprendiendo podemos ir teníamos un problema aquí a la hora de cambiar la contraseña de un usuario voy a refrescar esta vista insisto aquí dando clic en el botón cambiar contraseña le pido que genere una contraseña se pegan los dos campos se copia dentro de esos dos campos damos clic en cambiar contraseña se genera un error dice que la ruta usuario cambiar password no se encuentra not found este es el código de estado 404 es el código de estado para indicar que una ruta en el servidor no está disponible aún así a ver vayamos nuevamente al código por aquí está el editor esto es root de tipo put que es de tipo put e usuario cambiar password cambiar password está escrita de esa forma reiniciar el servidor control c para detener el servidor ahí en el en la terminal otra vez ejecutamos refresquemos aquí la vista ok cambiar contraseña no no la encuentra y listo pero es un error del lado del cliente voy a validar cambiar contraseña cambiar contraseña otra vez cambiar contraseña si entra ahí aunque es es con este ya ya sé qué pasa ya sé qué pasa no es la ruta la que no esté disponible es el usuario es que aquí no aparecía no aparece el mensaje completo no no lo está imprimiento sencillamente muestra ese error por eso es importante qué bueno que haya ocurrido este error por eso es importante muchas veces e incluir incluir por ejemplo aquí la impresión del error el error en formato texto plano que se muestre en la consola el error como tal intentamos nuevamente cambiar contraseña aquí ya aparece observemos el respond json message usuario ahí debería decir el usuario no encontrado usuario vayamos a road punto pelle y usuario no ha encontrado porque habrá quedado así si esto significa no encontrado bueno ya sabemos que está entrando aquí ok escribamos un cómic que diga el cambio de contra no dejemos dejemos este este mensaje de cómic que en mensaje cuando un usuario no se encuentra en el servidor ok entonces qué hacemos dentro de usuario punto html nos falta adjuntar nos falta adjuntar no el id sino el documento necesitamos capturar de alguna manera el documento de algún por algún mecanismo entonces cuando hacemos visible debe estar por aquí y en el editar el modal crear editar y debe estar acá arriba el modal para la actualización de la contraseña generate password button es este cambiar contraseña ok ya ya recorre change aquí pero ese del modal no yo necesito es desde la tabla donde están los botones pero eso está dentro de este bloque cambiar password cambiar password ok cambiar password aquí 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 ya 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 entonces cuando hagamos clic sobre ese botón le vamos a vamos a leer aquí está la data que hacemos con esta data y escribamos aquí esto vendría a ser como tal lo que hay en la fila y escribamos aquí con documento se supone que están en la primera columna en la primera celda y ese valor lo vamos a adjuntar bueno lo adjunta a ivi agregar ese dato ese documento como valor como valor hay una característica relevante en bootstrap que es esta metámonos a la documentación de bootstrap en la sección de modal hay una forma de pasar datos al modal cuando se presiona un botón para su visualización es esta este valor este valor sea mdo fat o get bootstrap aparece en este campo como se pasa entonces cuando el modal se muestra leemos leemos el dato que está dentro del mismo modal dentro de los botones está el dato adjunto pero no hay tendríamos que saber cómo adjuntar ese valor yo creo que una forma práctica es dejarlo como un campo oculto porque aquí tendríamos que adjuntar el documento al botón por lo tanto en el código html tendríamos que adjuntarlo aquí con este botón es que se hace visible el el formulario de cambio de contraseña entonces optemos mejor por hacer lo siguiente documento ok listo pero esto sería del modal dentro del modal cambiar password dentro de ese modal a ver este read only password aquí lo podríamos colocar campo oculto para el documento a ver qué hace copilot ahí está entonces voy a escribir aquí el documento cambio password en ese campo colocamos el valor listo listo ahí ya queda vale vale entonces y hagamos un commit hasta aquí el campo oculto para el documento del usuario al momento de cambiar la contraseña ya casi y dentro de chain password button aquí leemos ese valor de esta manera ok entonces yo creo que ahí ya listo a ver tan 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 realicemos otra prueba vayamos aquí a la aplicación refrescamos la vista es obligatorio cambiar contraseña verifiquemos dentro del contenido de este formulario verifiquemos que ahí esté el documento en el form observemos que tiene el documento 2002 estamos modificando este este usuario si lanzamos intentamos cambiar la contraseña sobre el primer usuario Pepe Pérez verifiquemos aquí está 2001 ok a ver si intentemos cambiar la contraseña generamos una nueva control cambiar contraseña generar contraseña cambiar contraseña contraseña cambiada verifiquemos en la base de datos este es el valor actual damos refrescamos y ahí está perfecto listo necesitamos limpiar los campos esa tarea es supremamente fácil nos vamos aquí al código fuente cuando el cambio sea satisfactorio aquí decimos limpiamos los campos de password field y password repeat password field listo y quitemos este este esta impresión de mensaje de error ya no la necesitamos no es necesario un commit que diga cambio satisfact satisfactorio de la contraseña de un usuario ok dejamos hasta este punto continuaremos en el siguiente